A la edad de 24 años, la joven Sophie Ward quería ser la mejor del mundo en natación, pero todo cambió tras un viaje a China, al acariciar a un oso panda contrajo una grave enfermedad que le cambió la vida con la picadura de una garrapata. Tras ese viaje realizado en el 2008, la salud de Sophie se deterioró, sufría dolores intensos, migrañas, infecciones, malestar en la garganta e intolerancia a los alimentos, aunque el malestar comenzó unas horas después de acariciar al panda. Cuatro años más tarde los síntomas se agravaron a tal grado que dejó de ir a clases y también dejó de lado su pasión, la natación. Tras incontables visitas a los médicos y llegar a ocultar síntomas por creer que la gente pensaba que no eran ciertos, nueve años después recibió un diagnóstico. Tenía la enfermedad de Lyme. Esta enfermedad puede permanecer inactiva en el cuerpo hasta por 30 años. La joven se encuentra actualmente bajo tratamiento herbario, pues su cuerpo está demasiado débil para recibir medicamentos antibióticos. Sophie dedica ahora a su vida a concienciar acerca de esta enfermedad. La enfermedad de Lyme es producto de la bacteria llamada Borrelia burdorferi. Las garrapatas de patas negras, también conocidas como garrapatas del venado, se alimentan de la sangre de animales y seres humanos, y no solamente pueden portar la bacteria sino también diseminarla mientras come. Las garrapatas suelen vivir en el césped alto, las matas, los arbustos y las zonas boscosas. Cuando los niños juegan en un lugar donde el césped es corto o en una zona de juego cubierta por otro material, entonces las garrapatas no son un problema grande. No obstante, cuando los niños salen de caminata al bosque o juegan en lugares con césped alto, o hay muchas matas y arbustos en el patio, entonces es preciso tomar medidas para reducir la probabilidad de que los niños terminen con garrapatas. Síntomas Los síntomas de las primeras etapas de la enfermedad de Lyme incluyen una afección similar a la gripe que generalmente implica malestar y dolores. Algunas personas desarrollan fiebre, mientras que otras no lo hacen. Sin embargo, el síntoma que hay que vigilar es la aparición de una mancha en forma de ojo de buey en el sitio donde estaba prendida la garrapata. Esto ocurre en hasta 80% de las personas con la enfermedad de Lyme. Es normal que después de la picadura de la garrapata se desarrolle un pequeño bulto, pero si después de varios días el enrojecimiento se expande hasta formar un sarpullido con patrón de ojo de buey y con un anillo exterior de color rojo que rodea una zona clara, entonces es necesario acudir al médico. Esta nota incluye información de, 20 minutos en esta nota, enfermedad de Lyme garrapatas.